Hoy aquí conmigo están mis compañeros, mis compañeras, candidatos, candidatas, ganadores de esta elección, presidentes municipales, presidentas municipales, diputados locales, diputados locales, diputados y diputadas federales y muy agradecida con el Comité Ejecutivo Nacional, me acompaña el licenciado Mario Delgado. Está con nosotros el encargado de que ganemos esta elección y ya la ganamos, el licenciado Leonel Cota. Está con nosotros los presidentes del partido Hagamos, del partido Futuro, del partido Morena, del partido PT, del partido Verde. Y bueno, ahora yo les quiero decir algo a todos ustedes. ¿Sí? Sé que igual que yo, todos ustedes también lo saben, que ha cometido mucha irregularidad el IEPC en la manera en que ha comunicado el poco contra Piedemann, pero para eso a mí me gustaría cederle el uso de la palabra al licenciado Leonel Cota. Y ahorita les vamos a hacer de manera muy rápida, poner cuenta de lo que tenemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gobernadora, 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 gobernadora. A ver, el licenciado Leonel viene subiendo porque está en el primer tema, pero está con nosotros, es una mujer con la que yo estoy muy agradecida porque además en ningún momento me he sentido sola después de tanta mentira emitida por el gobierno del Estado, del gobernador, que está aquí conmigo mi amiga que le voy a hacer uso de la palabra, Estela Damián. Me gustaría, por favor, que estuviera haciendo. ¡Vamos con todo! La compañía y a todos los compañeros candidatos, operadores de la campaña de nuestra compañera Claudia del Garillo. Y para ese efecto, para comentar con ustedes lo que ha ocurrido, lo que ocurre, y lo que habrá de ocurrir en el Estado de Jalisco, le doy la palabra a mi compañero dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por atender esta conferencia. Les ruego primero que damos la disculpa por el retraso, se retrasó dos horas y media, y bueno, pero ya estamos aquí. Estamos aquí porque para nuestro movimiento es muy importante, porque esa es la historia de nuestra lucha, que se respete la voluntad del pueblo. Y aquí, en Jalisco, tenemos un triunfo contundente de nuestro movimiento. Hemos ganado 14, 15 distritos federales de 20. Hemos ganado distritos locales, 13 de 20 también, y llevamos más de 50 municipios ganados. Además, de manera muy clara y por una ventaja muy grande, ganamos el Senado de la República y... Y por supuesto, la presidencia de la República. Hemos ganado una buena cantidad de votos para que Claude Xenbaum sea presidente. Y cuando se gana todo, pues es evidente que la gubernatura también la ganamos. Pero estamos enfrentando una actuación de la autoridad electoral, por lo menos dudosa, facciosa, un poco transparente. Entonces, todas las actas que se distribuyeron en el día de la elección, porque estuvimos en prácticamente todas las casillas del Estado, cinco partidos son ilegibles. No hay manera de conocer la información en las actas. Primero, exigimos a la autoridad electoral que nos dé copia de todas y cada una de las actas que sean elegibles. Porque ellos están alimentando un sistema de captura, pues deberían de tener un acta de donde sacan los números. Entonces, conforme a la ley, exigimos que nos den copia de todas y cada una de las actas. Segundo, hay un inexplicable retraso en el PREP de Jalisco. ¿Cómo es posible que a nivel nacional se hayan computado más de 170 mil actas, la información de 170 mil casillas, y en Jalisco hasta el momento no sea posible tener el 100%? Hay 10 mil 917 actas que ya deberían estar debidamente contabilizadas. ¿Qué nos dice la autoridad electoral? Que tienen registradas 9 mil 426 y apenas han contabilizado 6 mil 930. El 67 por ciento, no el 85 por ciento que vanosamente ponen en la hoja de información electrónica del PREP. Porque no es el dato de las contabilizadas, es decir, las contabilizadas faltarían 3 mil 978 actas. Es un porcentaje muy alto, casi el 40 por ciento. Por lo tanto, no podemos utilizar la herramienta del PREP para concluir que hay un ganador en las elecciones. Entonces, tendrían que tenerse contabilizadas las actas que faltan. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho así? Vamos a ponerles un ejemplo, no sé si podamos proyectar las enormes diferencias que hay entre la información capturada a nivel federal y la información que se tiene a nivel local.